Después de una intensa búsqueda de luchar y bueno, después de una movilización que hicimos el otro día, finalmente se dio con el paradero de ella y bueno. ¿Dónde estaba? Estaba en Lomas de Zamora. La Justicia Federal encontró en la provincia de Buenos Aires, en buen estado de salud, a la joven cordobesa Jacqueline Charlet, que faltaba de su casa desde el 25 de agosto pasado. ¿Con quién estaba? Estaba con una persona, un hombre, que estaba con ella. Este hombre, cuya identidad no fue suministrada y sería de Buenos Aires, quedó detenido. La hipótesis es que Jacqueline, de 30 años, pero con una maduración mental de solo 10, fue engañada presumiblemente por una red de trata de personas. Ella estaba muy ansiosa por conseguir trabajo estando acá y bueno, fue que alguien vino, le dijo, le hizo la propuesta de trabajo y ella aceptó y bueno, así fue como se fue, engañada. ¿Pudo hablar con ella? No, todavía no. Todavía no he podido hablar con ella. Los contactos telefónicos, a través de los cuales se habría engañado a Jacqueline, comenzaron meses antes de su desaparición y la joven había cambiado su conducta habitual. No quería hablar con nadie, se había encerrado en el tema de su teléfono. Ella recibía llamadas, innumerables llamadas de teléfono por día, a distintas horas, llamadas de mucha duración. Ella estaba pendiente de que la llamaran y cuando ella no quería que la escucharan, empezó a salir al patio a hablar por teléfono. Después se iba a una plaza a hablar por teléfono porque no quería que nadie la escuchara y eran llamadas de más de media hora. Ella tenía dos personas con las cuales tenía mucha confianza, que se contaban sus cosas y esas chicas, después hablando, nos di cuenta porque nosotros fuimos a preguntarle a ella porque sabíamos que había confianza. Nos dicen de que no, no les contaba más nada, no fue a visitarlas más, no quería salir a ningún lado porque ella estaba pendiente de su teléfono. ¿Y qué cree usted con respecto a todo esto? Y bueno, que le estaban haciendo todo un trabajito, un lavado de cerebro, porque ella dejó de ser la que era y agresiva se había puesto. Una de las pistas para llegar a la verdad son las líneas telefónicas utilizadas que ya se investigaron. Eran todas líneas prepaga, líneas que muy raro el mecanismo de llamada que tenían hacia otras provincias. Después descubrimos que la línea que tenía mi hija, el teléfono, había estado denunciado como robado cinco días antes que ella se fuera. No sabemos por quién, porque estaba en nombre mío, porque yo no lo había hecho. Eso justamente para que no la localizaran. ¿Y ese teléfono dónde quedó? El teléfono de mi hija, no sabemos. El teléfono de mi hija, no sabemos.